Hola, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo, si no me conoces yo soy Darwin Vallenilla, quiero antes que cualquier cosa agradecerte por cada señal, por cada gesto de cariño, de apoyo, de solidaridad, de empatía y de mucho pero de mucho amor que manifiesta cada vez que comentas nuestro contenido, cada vez que le das like, cada vez que colocas un me gusta, eso nos motiva realmente para continuar haciendo esto que tanto nos apasiona, que tantos amamos, si eres una de esas personas que mira nuestro contenido pero que no reacciona, no se suscribe, te recuerdo que no estás obligado a hacerlo pero nos sería de un apoyo increíble, grandioso, que te puedas suscribir y que puedas apoyar este contenido pero si estás interesada en que sea un apoyo, un acompañamiento más efectivo, más cercano hemos activado nuestra pestaña de unirse al canal por una mínima cuota, casi que simbólica mensual, estarías haciéndolo a cambio de algunos beneficios que están publicados allí en nuestro canal de youtube Darwin Vallenilla bueno, pero ya basta de saludos, ya basta de pedir que te suscribas a este canal de Darwin Vallenilla, vamos a entrar en materia, muchas de las personas que están suscritas en este canal son españoles, pero muchísimos otros no, muchos de los que no lo son tienen la idea, la intención de venir un día a España y conocer algunas ciudades y cómo es el tema de la economía, venir de visita, de turismo y tal y ping, bueno, mucha de esa gente me inscribe en las redes sociales, incluyendo en el canal, sobre la economía, que cómo es la cosa, que cómo, cuánto alcanza a comprar con esto, con aquello, con lo otro y tal, bueno quise hacer un ejercicio para todos vosotros, para todos ustedes, de manera de que tengan una base como orientación para entender más o menos cómo es el juego, cómo es el tema de la economía, de las compras, de las vendas, en cuanto a productos alimenticios básicamente lo más importante de todo esto es que hoy quise sorprender a mi esposa, ella ahora está currando, yo estoy descansando en casa, pero quiero sorprenderla haciéndole algún tipo de comida para cuando llegue y no tenga que ponerse a cocinar, porque obviamente no es justo, cierto, que es lo que les quiero decir, que se me ocurrió la idea de hacer unos espaguetis con albóndigas, muy al estilo Venezuela, tenía algunos productos en casa, otros tenías que ir al supermercado por ellos y esto básicamente para los que no son españoles, en España hay una diversidad de cadenas de supermercados bastante desconocidas y grandes, no necesito hacerles publicidad, no necesito exigirles que me paguen publicidad, porque son unos motos comerciales que ya todo el mundo los conoce, entre ellos tenemos Mercadona, tenemos Carrefour, Prima Pritch, Día, Gadis y para ustedes contar, cerca de mi casa tengo un establecimiento de la cadena Día y me dije bueno vamos a sorprender a mi esposa, vamos a prepararles unos espaguetis con albúndiga al estilo venezolano y así aprovechamos y le mostramos a algunas personas que aún no entienden que se puede comprar o que se puede hacer con uno de estos, esto que tengo en mis manos es un billete de 20 euros, es algo más o menos para que tengas idea en algunos sectores laborales, en algunos trabajos, cuando, mejor dicho, cuando yo estaba trabajando sin que tuviese el contrato de indefinido, a mí me pagaban por horas, ya ustedes saben que yo trabajo como camarero en un restaurante, ahora, a mí me pagaban por horas trabajadas la mitad de esto, o sea, me pagaban 10 euros la hora para mí es, 10 euros la hora es bastante positivo, porque he visto casos de que te pagan 7, he visto casos de que te pagan 8 y tal pero esto obviamente fue al principio que les quiero decir con esto, que con 2 horas de trabajo que yo hacía me daban un billete de esto ahora, vámonos al supermercado, voy a hacer unas compras, cuando regrese les voy a decir en función a lo que quiero cocinar que compré con estos 20 euros, importante, en España no se puede hacer vídeos en los supermercados los que están por allí lo han hecho de manera ilegal y corren el riesgo de ser demandados yo no quiero pasar por esa experiencia, entonces, ¿qué voy a hacer? hago la compra y regreso para decirles ¿qué pude comprar con estos 20 pavitos? vale, nos vemos hola y ya de regreso del supermercado como tengo una de las cadenas más famosas de España cerca de mi casa bueno, nada, bajé del piso, fui al supermercado y compré cosas que necesito para hacer la comida que le estaba diciendo que les había comentado y otras cosas que no tenía en casa pero que necesitaba es decir, compré con 20 euros algunas cosas que necesitaba y otras que no entonces, como primer artículo que compré, yo sé que me van a decir que eso no tiene nada que ver con la comida que por Dios, que Darwin, que cómo ya estás tú tomando esa bebida, lo entiendo, lo entiendo pero es que en casa no solo vivo yo entonces, fíjense, lo primero que compré con estos 20 euros fue una Coca-Cola de 2 litros esto me costó 2 euros con 39 2 con 39, una Coca-Cola de 2 litros luego, otra cosa que no tiene nada que ver con la comida, lo entiendo, lo sé y lo acepto perdón pero si en el refrigerador no hay helados créanme que yo voy a tener problemas he comprado esta barqueta de vainilla estos son aproximadamente ya te diré que pesa esto 500 gramos 500 gramos de helado de vainilla esto me ha costado 2 con 49 2 con 49 una cosa que no tiene nada que ver con lo que voy a preparar, con lo que voy a cocinar pero si es alimento que no teníamos, que ya se me había agotado es lo siguiente, fíjense he comprado una docena de huevos una docena de huevos por tan solo 2 euros con 2 2 con 2 importantísimo que esto es la base principal de lo que vamos a cocinar de lo que voy a cocinar carne molida me he comprado 500 gramos de carne de vacuno 500 gramos de carne molida la he comprado en 4 euros con 39 4 con 39 otra cosa súper importantísima para lo que vamos a cocinar espaguetis 2 paquetes de espaguetis 500 gramos cada uno medio kilo cada uno bueno, esto me ha salido en 0,83 mira, ni siquiera un euro es que la comida en España es totalmente barata claro cuando tú vienes de una hiperinflación esto es un obsequio 0,83 cada 500 gramos de pasta imagínense 0,83 importantísimo vean lo que acabo de comprar también estos son 3 latas 1, 2, 3 3 latas 3 latas de maíz dulce estas 3 latas de maíz dulce me costó 1 euro con 85 bendito Dios que que barato los que son venezolanos entenderán esa expresión que barato vale 3 latas de maíz dulce 1 con 85 definitivamente compré esta lata esta lata de tomates triturados tomates triturados esto es para agregarle a la salsa en el albondio y tal bueno esta lata de tomates triturados son 390 gramos y me ha costado 0,77 imagínense pues ni siquiera 1 euro 0,77 fíjense otra cosa que compré compré por acá un pimentón un pimentón rojo esto me costó no esto si está caro bueno al final me costó 1 euro con 10 este pimentón vale esto si lo veo un poquito costoso he comprado para la pasta para el espagueti estos son cuánto pesa esto eh dónde está el peso de esto 80 gramos 80 gramos de queso en polvo ¿verdad? obviamente para colocarle a la comedia arriba esos 80 gramos de queso en polvo me han costado 1,50 1 euro con 50 vean 1 euro con 50 compré ah que no teníamos se nos había agotado también compré vean esto trae esto trae ya te voy a decir esto es un kilo de sal ya se nos había agotado y bueno compré este kilo de sal por un valor de 0 que increíble 0,35 estoy mirando acá porque quiero tener la factura para poder darle detalles precisos 0,35 adicional compré en 0,80 0,80 compré esto que está acá tres tomates que es lo que yo más o menos estimo que necesito tres tomates los compré en 0,80 ahora el total de todo lo que he comprado que fue coca cola helado huevos la carne los espaguetis maíz dulce tomate titurado pimentón queso rallado la sal más los tomates vean cuánto fue 19 con 41 es más ni siquiera llegué a los 20 euros entonces voy a colocarle todos los productos voy a hacerle una imagen para que ustedes vean qué se puede comprar con 20 euros yo entiendo que la sociedad española no vea con los mismos ojos o la misma visión que yo estoy viendo los precios de estos productos porque se supone que este es un país donde la economía siempre ha estado estable por llamarlo de alguna forma pero nosotros que venimos de hiperinflación vemos estos precios y consideramos que están súper económicos el debate es eso cree ustedes que se compra poco con 20 euros o que se compra relativamente bastante con estos 20 euros qué opinan ustedes qué compran ustedes dónde compran ustedes muchísimas muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo por la solidaridad gracias por cada vez que das like cada vez que comparte me encanta saber que ustedes comparten este contenido muchísimas gracias gracias por estar allí gracias por por todo el cariño y por todo el amor de siempre muchísimas muchísimas gracias de verdad que no saben cuánto los aprecio cuánto los quiero cuánto los respeto cuánto los amo y los adoro recuerda que esto es Darwin Vallenilla suscríbete si aún no lo has hecho apóyame ayúdame a seguir creciendo Darwin Vallenilla en todas mis redes sociales permíteme ayúdame a continuar creando esto para ti para todos nosotros vale muchísimas muchísimas gracias Darwin Vallenilla los quiero